Según la Real Academia Española, anfitrión, es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. ¿Hace cuántos años que estás en la tele, Walter? Y empecé de chico a los 16, descubrí este canal y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Arrancaste en la tele pública? Empecé a conectarme con lo que era la televisión porque mi familia nada que ver. Imagínate el día que fui y les dije, voy a ser productor y director de televisión. No entendían lo que era. Yo lo había leído en el cartelito del estudio 1 y dije, voy a hacer eso. Aparte me llamaban la atención todos los televisores, los botonitos que abran en la mesa. Y ahí empecé a averiguar que se estudiaba, no sabía que existía la carrera de televisión en aquellos años. Si era de locución, mi voz no era buena, sabía que no iba a entrar por ahí. Pero igual me presenté. Cuando fui a averiguar en el ICER, me dijeron que estaba la carrera de productor y director, operador de planta y locución. Bueno, me presenté al de producción, al de locución y no entré. No pasé el examen. Pero fui conmovedor todo ese año y empecé a vincularme. Y ahí entré a Canal 7 a ver lo que eran las grabaciones de Argentina Secreta. Que era un programa, una biopic sería hoy, un docu-pic de lo que era Argentina, mostrar paisajes, todo. Y ahí empecé a conocer a la gente, a aprender y a meterme de poco. Y la voz en cámara, porque la conexión tuya hoy con los chicos es el hecho de la charla con músicos nuevos, con músicos emergentes, con músicos que tienen trayectoria de unos años. Y que siempre hubo en CM, yo te conocí ahí, en CM o en Crónica Lugar para unos músicos nuevos. ¿Cómo fue eso de meterte en cámara ya? Porque después, bueno, después trabajé en muchos lugares, siempre apunté a estar delante de cámara, a esto de comunicar. Ese era tu sueño real. Me gustaba, era lo que más me gustaba. Pero quería conocer el laburo de atrás, o sea, entender de qué manera hacer más fácil el trabajo al cámara, al iluminador, al director. Entender, conocer un poco lo que es la televisión, que no es simple y que necesitamos de mucha gente. Exacto. Y bueno, de ahí en CM se me dio la oportunidad, arrancamos, bueno, ahí me tocó hacer con vos escenario alternativo. Exacto, hermoso. Y hemos compartido muchas notas. Recién venía a este lugar y recordaba, ¿no? Un montón. La especie que te he venido a hacer notas aquí. Esto tiene que ser museo para nosotros. Y ahora tengo una nota yo a vos, ¿qué tal? Bueno, viste, cambiamos los papeles. Me encantó, me encantó. Y los músicos están con vos hace un montón, son como una banda. Sí, 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 somos... O sea, están bajo tu nombre, pero es una banda. Totalmente. Empezó como un formato simplemente solista y después la banda empezó a cobrar tal relevancia que se convirtió en mi carro hacia ti, set eléctrico, que es el nombre de la banda. Porque en Rosario nos adoptaron así, como el set eléctrico es la banda. ¿Cómo? El set eléctrico, que era el formato que nosotros nos presentábamos. Bien. La gente de Rosario lo adoptó a la banda de esa manera. Entonces, bueno, quedaron como que son el set eléctrico y es el nombre de la banda. ¿Hace poco compartieron con Eruca? O los vi, te vi ahí haciendo unas fotos con ellos. ¿Dónde fue? Sí, estuvimos en la Sala de las Artes en Rosario. Qué bueno. Y previamente a eso, Lula se había acercado también a hacer una canción con nosotros que se llama El mito, que es de nuestro segundo disco. Así que nada, tenemos una relación hermosa con Eruca. Qué bueno. Excelente. Sí. Y Sebastián, lo tenemos, yo te conocí con Huevo. Hola, ¿qué tal? Que era un bandón espectacular, un lujo de banda. Y ahora estás en un plan completo, ¿es totalmente instrumental? Es totalmente instrumental, sí. Con mis amigos Tommy Luján, Facu Vidal en Teclados y Andrés Pelican. En bajo y fueron temas que fui haciendo para Huevo, para Román, que era otro grupo que tenía también. Exacto, yo fui a escuchar a la usina Román. Sí, eran como varios temas que empecé a hacer y que no eran ni para uno ni para el otro y se me empezaron a acumular y qué sé yo. Y con esos dos proyectos dejamos de tocar por un tiempo. Así que bueno, pintó la de retomar. Cuando me di cuenta, después de la cuarentena ya tenía ahí un disco entero que está por salir ahora. Bien. Así que nada, arrancamos a tocar con toda y estamos... Espectacular. ¿Es más fácil hacer música instrumental? ¿No tener letra? No lo sé. La verdad son dos mundos totalmente diferentes. Viste, la letra es algo muy profundo que yo qué sé. A mí me gustan las dos. Por suerte siempre tuve proyectos con letras como Huevo, por ejemplo, con Juli Baglietto y con Tommy Sainz. Y después el lado instrumental que me encanta, que casi siempre es la música que escucho es instrumental. Es más complicado de difundir. A mí me pasó con muchos de ustedes que han hecho música para películas o series. Que también es otro mundo. Otro mundo, exactamente. Yo creo que, por ejemplo, con el cuarteto que estamos tocando ahora son como temas que podrían tener letra, pero en vez de letra hay una melodía que la toco yo o la toca alguno de los chicos. Pero no termina siendo una música instrumental con solo de 10 minutos de todos. O sea, esa es la idea, que no sea una cosa totalmente para músicos. Total. Bien. Bien, perfecto. Y vos en tu... la elección de los músicos que elegías para justamente hacerles nota, ¿lo hacías vos, la producción, o te venían del cielo? No, la producción, pero el concepto del canal desde que nació siempre fue, al igual que Crónica Televisión, un canal nacional. Ajá. Que le dio oportunidad a toda la gente. Porque eso de... hay que derribar esa frase de que Dios atienda en Capital. Ajá. Hay mucho talento en todo el país. La verdad que con CM he tenido la oportunidad de recorrer casi todas las provincias, todos los festivales, todo. Y siempre se te acercaba gente porque, por suerte, CM se ve en toda Argentina. Y se acercaba con el sueño ese. Decir, bueno, yo quiero estar en la tele como Lito, ¿entendés? Como todos. Y a veces no es fácil llegar y poder difundir y mostrar lo que uno hace. Bueno, el concepto de CM siempre fue ese y por suerte, bueno, lo pudimos hacer. De hecho, con vos cuando hacíamos ese ciclo, ese narrativo, pasaron muchos que hoy son bandas recortes a reconocer. Exacto, exactamente. Pero en ese momento iban todos con el sueño, que tocaban con Lito, que Lito los entrevistaba. Y bueno, me parece que hay que renovar, ¿no? Era lindo el concepto de ese programa. Porque eran tres bandas, a los Schutz Holland, pero con más humilde, digamos, de producción. Pero en general eran artistas nuevos. Y nos dimos muy buenos cruces musicales. Han salido muchos nombres que hoy son todos conocidos. Exactamente. Y la historia tuya es, ¿en Rosario venís hace 90 a tocar acá? Sí, sí. ¿Tenés como un manager, como una idea de trascender acá en todo el país, digamos? Sí, sí. La idea es, bueno, seguir creciendo nacionalmente. La realidad es que empezamos hace un año, digamos, a salir de lo que es Rosario. Y bueno, nada, siempre Buenos Aires abre las puertas, digamos, a los artistas de todo el país y nos reciben muy bien. Eso es buenísimo. Igual las redes sociales también sirven ahora, como para que no sea tan centralizado acá la cosa, ¿no? Porque uno sube en todos lados. Por ahí tengo colegas que son de otra generación y no tenían las redes sociales. Me dicen, pero ahora vos tenés a las redes sociales y eso está buenísimo. Claro. Y se puede llegar a lugares que no tenés ni idea. Entonces, poder aprovechar esa plataforma también, sí. Nosotros siempre que hacemos algún concierto y lo suben, digo, pará, vamos a emprolijar lo más posible porque esto queda para siempre. Encontrás algunas cosas en YouTube que están divinas y otras que son, fa, con pifiadas afinaciones y sonido mal. Por favor, el audio mono que a mí me desespera. Los tres que son músicos, ¿son insoportables a la hora de verse y escucharse? A mí me gusta que quede algo que por lo menos que yo me sienta contento. No importa la imagen mucho, sí que suena lindo. A vos que te saque el libro. Sí, sí, lo mismo. O por ahí alguien cuando subo una historia y te etiquetas, ¿viste? Sí. Este show mirando, no, no, ese show. Ese tema, ese momento. ¿Lo denunciás o no? No, no. Es muy difícil bajar algo. Una vez que te has subido es muy difícil bajarlo. Nosotros hicimos un homenaje a Spinetta hace unos años y después yo lo volví a mezclar. Y volver a la gente vea, la segunda era imposible porque lo vieron un montón de personas. O sea, la mezcla de vivo, que no estaba mal, pero bueno, era una mezcla de vivo. Nosotros tocamos, no sé si será ese homenaje. No, no, ese fue el segundo. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. El segundo homenaje que fue en una feria del libro que hubo en Tecnópolis, hicimos toda una lista de temas relacionados con la literatura de Spinetta. Y a ellos les tocó Dale Gracias, que estaba inspirado en Castaneda y toda la historia, en los 80 de Castaneda, que el flaco estaba enloquecido. Hicieron una versión de Dale Gracias espectacular. ¿Ya conocían? Hace un poquito terrible. ¿Te acuerdas lo que era el viento, boludo? Terrible. Sí, lo seguimos tocando bastante. ¿Sí? Lo tocamos bastante. Y ahora lo toco con Julio Aglietto. ¿Ah, sí? Que estoy tocando con él. Así que sí. ¡Qué bueno! Y cuando decís Escucho Música Instrumental, ¿qué escuchás? O sea, jazz, fusión. Escucho, sí, jazz, escucho jazz viejo, escucho cosas modernas de ahora, escucho cualquier cosa, la verdad. La música cantada también me encanta, Spinetta, obviamente. Pero de todo, la verdad. Es que si nos afamos de Spinetta, nos afamos. Queda como un dios total. Música 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 Bueno, me ha gustado siempre, bueno, Divididos, es una banda que me gusta muchísimo. Y bueno, después cuando surgió Ruka Sativa, que ahí marcaron un camino para las mujeres en el rock también. Sí. Creo que me enamoré de Ruka, entonces cuando la pude conocer a Lula fue un flash, pero bueno, no, de todo un poco, el flaco me encanta, siempre lo escuché, Cerati también, Soda, Sumo también, así que de todo un poco. Sí, ¿Uno? ¿Un estilo? ¿Uno hace un fito, algo así? Sí, obviamente, fito, después, bueno, bandas como... Cielo Razo era una banda buenísima de Rosario. Sí, es, lo sigue siendo, lo sigue siendo. Espectacular. Es una banda que es referente hasta el día de hoy dentro de lo que es el rock en la ciudad. Esa fue una de las bandas que me tocó. ¿Te acuerdas que lo estuvimos? Exacto. Sí. Qué bandón espectacular. Sí, sí, sí. Sigue. Sí, sigue. ¿Y hay lugar para el rock con una mujer delante? Hoy en día, se puede decir que... Porque hasta no hace mucho era un tema. había en los festivales espacio para bandas con chicas ¿sigue pasando o ya no? cuando yo arranqué hace 5 o 6 años con el proyecto, estaba duro pero la verdad es que se está construyendo todo un camino que sirve muchísimo y hoy en día hay más espacio creo que la lucha continúa por ese espacio de las mujeres en los festivales por ejemplo pero bueno, la verdad es que sí ¿y lo que has estado, el trato bien? bien, hoy en día bien, te puedo decir al principio no tanto si tuvieras que producir tu programa de tus sueños ¿por dónde iría la cosa? me gusta esto de charlar, de contar, de mostrar y también el tema de los realities y los sueños, ¿viste? lo que tiene que ver con la música, me atrapa lástima es el después ¿no? que le das todo, le pones todo y terminó se apagó la luz, chao, gracias si te he visto no me acuerdo porque me ha pasado a mí con muchos chicos que tuvieron seguridad, custodia, productores séquito y que de repente pasó un año y nadie se acuerda y te llaman, ¿viste? como decirte che, mirá estoy haciendo una canción me gustaría y uno trata de darle una mano pero a veces también sabemos que los canales son empresas y tienen intereses ¿no? y a veces uno puede otras veces no eso es lo que siento que es lo triste de esos formatos porque hay mucha gente que después queda mal ¿no? un gran porcentaje de los chicos que tienen la posibilidad de estar ahí en la vidriera después sí, sí, sí porque aparte es así de cero a cien y de cien a cero y porque porque el motor que o sea que mueve todo ese tipo de proyectos es completamente comercial no hay mucha sensibilidad artística pero el artista eso es lindo tratar de hacerlo desde lo artístico es lo que pasa desde el otro lado también hoy con muchos productores que no entienden lo artístico entonces vamos, pura, pura, pura no, pura, pura no es así exacto ¿entendés? a veces hay otro tipo de conexión que tiene que ver más con lo artístico que por ahí la razón no lo entiende porque va por otro lado sí entonces a veces eso se contrapone me gustaría pero bueno seguimos trabajando así llega no, en CM lo que tiene lo que está bueno es que no está esa presión de hacer el tema más conocido el más corto el que pegue más porque eso es una cosa que te revienta la existencia porque cuando vas a un canal de aire te piden eso en mi caso no hay un tema más corto más pegador es lo que yo hago o con Baglietto yo qué sé hacemos lo que hacemos y hay un montón de músicos que decías por la confianza que tenía a mí siempre me gustó esto de que por ejemplo estuviste vos estuvo Andrés Jiménez haciendo un programa de metal Carucha que hace de rock que son músicos así que lo ven desde otro lugar yo no soy músico me hubiese encantado cantar no puedo trabajar en un canal de música canto lo hago mal pero bueno me doy el gusto un poquito autotune grabé un tema y vi el borrador y vi el procesado es maravilloso después vas a un escenario y te querés matar aunque también hay aparatitos que te corrigen en vivo pero digo eso está bueno que cuando yo veía las notas de ustedes o Sandra que también tuvo su espacio escuchaba y descubría otra cosa de la música porque muchas veces los periodistas van con la gacetilla y son esas 3-4 preguntas a mí me gusta cuando es más relajado que uno puede descubrir otra cosa porque la música tiene mucha fuerza yo me quedo como público me quedo cuando hay una conversación interesante me quedo totalmente porque descubrís otro lado yo sé que también son duros a veces los músicos para meterse uno en la intimidad antes era más común que no es la historia de un amigo que me contó de un amigo que se yo hoy la nueva generación es como que se hacen cargo esto me pasó a mí fue una historia lo utilizan sí exactamente en eso ha cambiado la música y también en lo que él decía que escucha de todo más allá de lo que él haga el permitir que antes en los festivales estaba más delimitado rock era rock cuarteto cuarteto cumbia cumbia nosotros cuando teníamos con Hilda un programa de radio una de las consignas que más nos divertía porque teníamos respuestas muy particulares era ¿qué música te da vergüenza que te guste? porque viste a mí me gusta esto pero es un papelón que me gusta esto porque por el porque es un boludo y viste como que el prejuicio de qué es bueno y qué es malo uno se lo auto impone o porque das mal con tus amigos músicos más como eruditos y eran respuestas muy piolas porque en general lo que más te divierte y lo que más te hace pasar un momento como más como descontracturado es lo que menos respetas que te guste ¿no? es tremendo entonces qué música la vergüenza que les guste yo te tiro un Cheyenne porque Cheyenne no es solamente que me gusta sino que me vuelve loco directamente y está buenísimo pero bueno nadie o sea nadie te imagino bailando solo ¿te das cuenta? Provócame por favor Dios mío en el espejo alguno que se les ocurra decir yo sí tengo una banda que bueno que me gusta mucho también es del rock latino pero cuando todos esperan que diga mi banda de cuando era chica era no sé System of Down si por eso me encanta pero cuando era chica me encantaba Maná Maná y ¿sabes que pensé que ibas a decir Maná? sí que el batero también el batero que hace los malabares ¿viste? tremendo claro y por ahí como que te resuelta claro te resulta que no te dan ganas de decirlo porque es como más cool otra música ¿y sentís que son los nuevos sodas de Estéreo? no no porque siempre no sí hubo ahí no igual el tema que hicieron con Santana está espectacular eso es lo que más me gustó de Maná hasta ahora corazón espinado exacto un temazo ¿viste que tampoco esperabas que diga bueno Maná no no bien te la jugaste este está pensando no sabía decirte largalo hay cosas por ejemplo todavía no me termino de amigar 100% con el trap con la música actual pero tampoco me pongo en el lugar de no esa música yo porque escucho jazz y qué sé yo la escucho y trato de de nutrirme siempre trato de estar con lo moderno con todo lo que está pasando por ahí no me gusta el tema en sí pero hay un audio de Cinde que me gusta y digo eso lo quiero no te diría que música te dé vergüenza porque vos sos súper ecléctico además le hacés notas a todo el mundo pero por ejemplo qué música elegís para relajarte es que no tengo no soy fan de nadie entrevisté a todos vivos y muertos casi a todos mira vos para Julio Iglesias de los latinos y para el parlante porque CM siempre difundió la música en nuestro idioma más allá de que nos abrimos y pasamos otra música sí pero no por ahí si te tendría que decir las canciones infantiles no sé soy mi amigo de Topa y me gustan esas canciones el otro día estuvo Topa acá hicimos un tema de Toquiño que se llamaba a Covarela que fue precioso que viví bueno sí y aparte claro vos te clavás un Topa para descansar para desechufarte si vos te metés en mi lista tenés de todo vas pasando por cualquier cosa mirá vos me hace acordar no sé yo empecé por ahí en la tele también a ver en esa época el Juego Te Conmigo entonces esas canciones me recuerdan a ese momento de la vida pero claro lo decís con tantos pirulos es este pavo que vas escuchando esa música no pero me hace no no está bueno a mí me gusta mucho indagar en cada uno y a Mika que estuvimos en conversaciones mucho tiempo cuando escuché tu música tu manera de cantar y como suena tu banda que es excepcional dije podemos probar algo raro sí algo raro como para que o sea que tenga un valor agregado a la juntada acá en Anfitrión y le propuse hacer un tema de Miguel Abuelo de un disco que es bastante para los que conocemos la historia de Miguel Abuelo no es tan popular que es un disco que el tipo grabó en Francia en los años 70 creo que el tipo 73 74 y que consiguió la guita de un productor que le puso toda la torta para que haga lo que él quiera y él hizo una cosa totalmente alternativa delirante con chelos quenas una cosa espectacular y ¿qué pasó? escuchaste y te copó la verdad que sí bueno primero cuando me trajiste ese tema me puse como a estudiar porque era Miguel Abuelo y nada la banda exacto y que también no fue como muy reconocida como el pioneros del rock como bien dicen pero la canción tiene rock la canción no el disco completo tiene rock progresivo heavy entonces como que para mí fue un flash y después descubrí la canción me encantó y bueno muy humildemente espectacular y te viniste de Rosario con toda la banda que groso si nos vinimos con todo el set eléctrico a hacerla con vos que la verdad que es un honorazo que amor muchas gracias por favor muchas gracias ya he perdido el olor de los orazos mis ojos ven fantasmas de la gente al pasar ya he cambiado de piel en estos días hoy soy otra y cuando paso no me ve el tiempo al borrarse por mis sedos no me duele mi cara en el espejo ya no tiene aquel color ya no reconozco la calle en que camino el lugar donde duermo ya no es más mi lugar estoy aquí parado sentado y acostado me han crucificado pero todo viene igual estoy aquí parado sentado y acostado me han crucificado pero todo viene igual las cosas que yo veo son cosas sin historia sin tiempo y sin memoria son cosas nada más yo estuve muy solo pero solo sin recuerdos yo estuve muy solo pero solo nada más me acerco a una piedra y la miro sin pensarla la toco sin nombrarla no toco y nada más no toco y nada más estoy aquí parado sentado y acostado me han crucificado me han crucificado pero todo viene igual estoy aquí parado sentado y acostado me han crucificado pero todo viene igual no tengo no tengo no tengo amigos no tengo lengua que no tengo verdad no tengo altura no tengo Dios no tengo a nadie para llorar este es mi cuerpo siento a mi alma en corazón abierto que hay estrellas no tengo clave para decirte estás siempre en el canto de la libertad no soy un minero mi mente es el oro lo encuentro en los pliegues en cualquier latir respiro el mañana de la gran ventana el trapecio del tiempo se alejó de mí sembró el jardinero crecieron arbustos pero su memoria con lo traicionó y la semilla bajó de la tierra abrió su corazón hasta hay un brote salió ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!